En los últimos años hay muchísimos avances en el campo de los medios de comunicación y en el broadcast. Bueno, nuestra empresa pasó a ser una empresa que brinda soluciones. En cuanto al asesoramiento, SBC trata siempre de buscar la mejor solución, la más profesional. Las soluciones que nosotros le presentamos a nuestros clientes es poder tener un sistema de trabajo completamente integrado. Tratamos de ofrecerle una solución integral y hemos equipado ya soluciones completas de estudio en toda la línea de productos. SBC tiene una gama muy variada de equipamientos. Tratamos siempre de buscar en cada uno de ellos el equipo justo que se adapte a la mejor solución para nuestro cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!